Ahora estamos con Flor Quiroz que viene desde Armenia, vamos a ir para prender una pesca quintiva en Torero, yo soy Juan Manuel, sosténganme la cámara por favor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, vamos a moverse tanto porfa, no tranquila, simplemente que todo el mundo se queda, me lo coltico al parapel, usted puede hacer esto, volando más suave, ahí estamos en una vista, que belleza, parece un gorrito, caicedonia, está a la izquierda Flor, ahora queda caicedonia, y el río que brilla ahí es el río la vieja, ese es el río la vieja, Armenia se alcanza a ver allá a la derecha, si lo ve? si, ya se ve al fondo, Barcelona, y la de Baila, allá es donde está la guita, la visita de donde termina la guita, ahí está Barcelona, mucho café y plátano aquí en la parte alta Flor, mucho café y plátano aquí en la parte alta Flor, ha estado el café y plátano Alberto Flor? si, si, bueno es ahí donde están todos los carros carchados, vean, la cartita Habana, aquí vamos muy bien, con muy buena altura, ese viento que usted está sintiendo, que está atravesando una masa de aire, como si usted trae una moto, que está haciendo el viento en la cara, porque va avanzando ¿cierto? no está pasando, es que está vendiendo así, es la cantidad de guaduales que tenemos por todos lados, es una cosa muy hermosa, allá hay tres cultivos principales, que son maíz, crin y naranja, una de valles de construcción, un cultivadero de maíz impresionante, por aquí tengo naranja, aquí tengo cacao, allí café, panano y verdoscón en el lado de la cama, una gran javícola, la del techo blanco a la derecha, allí, acá, está la nueva bústula y aquí está viéndola, una porcicola y aquí es que no hay un gusto, está ahí, aquí, a ver si, una porcicola y una de margales, de cerditos, ¿Vas a hacer un video o que? Pero no me han reo Pero no me han reo Calor Hay una foto muy linda Los pies al frente Ah si, esa foto es Esa foto es Pero hay una foto linda Es que si me puedo soltar y cuando despegamos El alentí hace todo con las dos manos y con los pies Y con todo, ¿cierto? Ya me olvidó Ya me olvidó, que me asusté Qué bonito esto, ¿cierto? Es un poquito de invierno Subtítulos por la Comunidad